Que le vamos a dar a continuación no viene siquiera de nuestro ronco pecho, no es una investigación de sin censura de Ricardo Sevilla, no tiene algo que ver con alguna filia o fobia de sin censura de su director Vicente Serrano, sino pues es una nota que circula en estos momentos en muchos portales y agencias financieras, de información financiera acá en los Estados Unidos. Una información que desafortunadamente no se está compartiendo de ninguna forma en los medios de comunicación corporativos en México, no sé si por miedo o por ayudas hacia ciertos personajes, pero pues me parece que solamente lleva un poquitito por ahí la jornada, le dio una revisada por ahí proceso y se acabó. Pero ahí está, ahí está la realidad. Le quiero presentar primero este cable que llega de la agencia Reuters. Está en inglés, pero con gusto se lo traducimos con mucho gusto. Vamos a ver dónde dice nos puede poner ahí el cable de Reuters. Mire, dice el legislador estadounidense Henry Cuellar está acusado de soborno vinculado a Azerbaiyán y a un banco mexicano. Bueno, es una nota que firma Sarah Lynch, con la que, bueno, pues vinculan a este arresto de el representante Henry Cuellar y su esposa vinculándolos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, a Grupo Salinas. Dice más o menos así. Pónganos el cable, don David, si gusta, para que la gente vea que esto es un cable de Reuters. Dice el representante estadounidense Henry Cuellar y su esposa fueron acusados de supuestamente aceptar cerca de 600 mil dólares. Miren lo que son las cosas. En sobornos, en dos planes destinados a beneficiar a una compañía energética estatal de Azerbaiyán y a un banco no identificado con sede en México, según mostraron documentos judiciales. La acusación federal, que fue devuelta por un gran jurado de Texas el martes y revelada este viernes, dio a conocer que los sobornos fueron, pues, lavados, como el de lavado de dinero, pues, ¿no? A través de contratos de consultoría falsos en empresas fantasmas, propiedad de Imelda Cuellar, la esposa del congresista demócrata, desde diciembre de 2014 hasta al menos noviembre de 2021. Sigue la nota, dice. A cambio, dice que Henry Cuellar intentó utilizar su posición pública para influir en la política exterior estadounidense a favor de Azerbaiyán. Escucha esto, ¿eh? Y presionar a funcionarios del gobierno estadounidense para que ayudaran a un banco mexicano a ejercer presión con las políticas antilavado de dinero y las regulaciones sobre préstamos de día de pago que amenazaban a este negocio, a este banco en específico. Antes de que se rebaran los cargos, Cuellar emitió un comunicado negando las acusaciones. Dijo, tanto mi esposa como yo somos inocentes de estas acusaciones. Cuellar es uno de los demócratas más conservadores de la Cámara de Representantes. Dice, ¿no? Busca un décimo mandato de dos años en las elecciones 5 de noviembre. Representa un distrito de Texas que limita con México. Incluye el aredo y partes de San Antonio. La acusación de 54 páginas identifica al banco solo como Banco Extranjero-1, una institución con sede en la Ciudad de México que realiza préstamos de día de pago en Estados Unidos y es parte de un holding financiero y minorista. Minorista, escucha esto, ¿no? Minorista mexicano que también es propietario de una empresa de medios mexicana. Pues a ver, a ver, a ver, vamos a ver, por análisis, ¿no? ¿Qué conglomerado tiene, como dice esta nota de Reuters, una institución con sede en la Ciudad de México que realiza préstamos de día de pago en Estados Unidos, que es parte de un holding financiero y minorista mexicano? Minorista, o sea, que vende, que vende productos, ¿no? Y que además es propietario de una empresa de medios mexicana. Bueno, aquí lo dice la nota, ¿eh? Lo dice la nota de la señorita Lynch. Eso parece coincidir con Grupo Salinas, un conglomerado en expansión controlado por el multimillonario mexicano Ricardo Salinas, cuyo imperio empresarial incluye al Banco Azteca. La acusación también proporciona detalles de identificación de un ejecutivo bancario que parece coincidir con un ejecutivo recientemente jubilado de Banco Azteca. Y bueno, mire, buscaron a Luciano Pascoe, uno de los ejecutivos de Grupo Salinas, la agencia Reuters lo buscó, y en ese momento, en ese momento en que lo buscaron, dijo, en este momento no tenemos información sobre esto, el fin de semana habría algún tipo de respuesta. Ahora vamos con la respuesta que da Grupo Salinas, pero seguimos con esto, ¿no? Dice, Cuellar renunciará como miembro de alto rango del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional mientras el caso esté pendiente, dijo un portavoz del líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Jaquín Jeffries. La casa y la oficina de campaña de Cuellar en Laredo fueron registradas por las fuerzas del orden, ¿qué es eso, eh? Federales en enero de 2022, cuando se desempeñaba como copresidente del caucus del Congreso de Azerbaiyán. En esa capacidad, él y varios otros miembros del Congreso firmaron una carta instando al Congreso a brindar apoyo humanitario para ayudar a las personas desplazadas tras la guerra de hacer entre Azerbaiyán y Armenia. La acusación cita el apoyo de Cuellar para proporcionar financiación a Azerbaiyán y un discurso pro Azerbaiyán que pronunció en la Cámara de Representantes, entre otras acciones. Pero bueno, le digo, ahí está esta nota. Le digo, no es el único medio que además, bueno, es un medio muy importante. La agencia Reuters es, le gusta, ¿no? A la gente, pues la agencia más importante al hablar de cuestiones, la agencia de información más importante al hablar de cuestiones del Medio Oriente y en cuanto a cuestiones financieras y económicas. Entonces, vamos a hacer en lo que se especializa Reuters, pero también, mire, tenemos una publicación muy importante acá en Estados Unidos que se dedica al ramo político y pues lleva el nombre de The Hill, también en The Hill, Rebecca Weist, pues da a conocer esta nota. Dice, Cuellar, esposa acusada de soborno. Vamos a ir también traduciéndosela poco a poco, ¿no? Dice, el representante Henry Cuellar y su esposa fueron acusados formalmente el viernes de cargos relacionados con supuestamente aceptar casi 600 mil dólares en sobornos y lavar dinero, y lavado de dinero, ¿no? Lavar esos fondos. La acusación presentada por el Departamento de Justicia detalla los pagos que Cuellar supuestamente aceptó de una compañía petrolera, propiedad del gobierno de Azerbaiyán y de un banco mexicano. Mira lo que son las cosas, ¿no? Dice, dice, Rebeca Weist para The Hill, los pagos de, bueno, cita ahí al Departamento de Justicia. Dice, los pagos de sobornos fueron supuestamente lavados de conformidad con contratos de consultoría falsos a través de una serie de empresas pantalla e intermediarios en empresas fantasma propiedad de Imelda Cuellar, que realizó poco o ningún trabajo legítimo en virtud de los contratos, escribió el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa anunciando la acusación en el Distrito Sur de Texas. A cambio de los sobornos pagados por la compañía de petróleo y gas de Azerbaiyán, el congresista Cuellar supuestamente acordó utilizar su cargo para influir en la política exterior de Estados Unidos a favor de Azerbaiyán. A cambio de los sobornos pagados por el Banco Mexicano, eso es lo que dice este informe, ¿no?, que cita la reportera sobre el Departamento de Justicia. Dice, a cambio de los sobornos pagados por el Banco Mexicano, el congresista Cuellar supuestamente acordó influir en la actividad legislativa y asesorar y presionar a funcionarios de alto rango del poder ejecutivo estadounidense con respecto a medidas beneficiosas para el banco. La pareja se declaró inocente en un tribunal de Houston el viernes por la mañana y fueron liberados con una fianza de 100 mil dólares. Imagínense, si los detuvieron, pues. La acusación de 14 cargos, 14 acusaciones formales, detalla que Henry Cuellar respaldaría a Azerbaiyán en su conflicto con la vecina Armenia, incluido un discurso favorable al país en la Cámara de Representantes. En sus supuestos tratos con el Banco Mexicano Anónimo, Cuellar supuestamente prometió presionar a los funcionarios del Poder Ejecutivo sobre las prácticas de aplicación de la ley contra el lavado de dinero, uno de los delitos de los que ahora se le acusa. La acusación también dice que se comprometió a apoyar una legislación para bloquear la regulación federal de la industria de préstamos de día de pago. Sigue la nota de The Hill, dice la acusación probablemente se refiere al Banco Azteca, una subsidiaria de Grupo Electra, una empresa bancaria y minorista que forma parte de un conglomerado corporativo liderado por el multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego. En 2012, Grupo Electra adquirió el prestamista estadounidense Advance America. O sea que también dan préstamos acá en Estados Unidos, dicen Henry Cuellar y su esposo Imelda enfrentan una serie de acusaciones formales que en conjunto podrían acarrear más de una década de cárcel. Pues bueno, ahí está, ahí están los planteamientos que yo le insisto a usted, no vienen de sin censura, no es algo que se haya inventado Vicente Serrano en este pues diferendo que podrían tener, podría tener con Ricardo Salinas Pliego ante la serie de calumnias que le ha hecho el multimillonario al director de sin censura. Es una nota que circula en estos momentos en las principales agencias financieras, de información financiera, en las principales pues cadenas de noticias del ramo, especialmente ante la detención de Henry Cuellar como congresista de Estados Unidos y de su esposa. Esto le digo desafortunadamente, pues no, no aparece. Usted lo busca en Google, en Google News, que es la forma en la que usted puede ver qué medios sí lo llevan y pues en español casi nadie lo lleva, ¿no? En México no dice nada, pero ante todo esto ya, ya contestó Grupo Salinas, le contestó de hecho Banco Azteca. Le voy a compartir una nota que publican ahí en la jornada porque le digo muy difícil ver o escuchar que algún medio de comunicación corporativo trate este tema que es importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Dice Banco Azteca respondió este sábado que opera con ética, honestidad y profundo compromiso un día después que el gobierno de Estados Unidos acusó a un congresista demócrata de haber recibido sobornos de un banco mexicano para influir en la regulación financiera de aquel país. Nuestras operaciones se rigen bajo los más altos estándares internacionales de cumplimiento, aseguró Banco Azteca, una de las empresas del Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Seminas Pliego. El viernes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación contra Henry Cuellar, congresista por un distrito de Texas y su esposa Imelda Cuellar, por haber recibido 600 mil dólares en sobornos de una firma petrolera de Azerbaiyán y un banco mexicano. La denuncia no menciona el nombre de la institución financiera, pero la describía como parte de un grupo que opera también con una cadena de banca minorista en México y Centroamérica, orientada a atender sectores de bajos ingresos, en servicios de financiamiento al consumo y transferencia de remesas, además de estar relacionada con un medio de comunicación. En un mensaje en su cuenta de la red social X, Banco Azteca indicó además que desde su origen es y ha sido, le pregunto disculpas, en su compromiso con la seguridad y la ley, innovando e incorporando controles, procesos y la tecnología más avanzada a nuestros servicios, es lo que dice, ¿no? Siempre operamos con ética, honestidad y profundo compromiso con nuestros clientes, nuestro país subraya. De acuerdo con la demanda, el congresista demócrata actúa en beneficio de un banco mexicano para que las regulaciones no le afectaran. El documento indica que por dos esquemas de soborno relacionados con una firma petrolera de Azerbaiyán y el Banco Mexicano, Cuellar y su esposa recibieron 600 mil dólares, los cuales se utilizaron para satisfacer sus deudas, pagar gastos familiares y realizar compras. Bueno, pues, pues ahí lo tiene usted. Estábamos buscando por ahí si hubo algún tipo de respuesta de don Ricardo Salinas Pliego, pero me parece que solamente hubo fotos por ahí el fin de semana, hablando de, pues, de lo de los australianos que encontraron. Sí, pues nada más es eso. No he visto más al respecto. Miren, llevan ahí, pues, algunas como, dando algunos retuits, me parece que lleva ahí un retuit de un informe que dieron ahí en Grupo Salinas, pero resulta muy interesante que el señor Salinas, no es tan participativo que es en redes sociales, tan participativo que es siempre en redes sociales, no hable de este tema tan importante, con lo que están, pues, con lo que están acusando a Henry Cuellar, a su esposa, las menciones que hacen en Reuters, en The Hill, y en muchos otros medios de comunicación acá en Estados Unidos de su banco, ¿no? Sí, no, no lo veo, ¿eh? Miren, pues, son varias notas por ahí, pero no, nada. No vaya a ser que se le fue el internet por esto, pero, pero ahí está, ahí está el planteamiento, y nosotros, bueno, pues, seguiremos muy interesados en esta nota, vamos a buscar qué pasó por ahí, vamos a ver en qué continúa este caso del congresista estadounidense Henry Cuellar, de esos sobornos que había recibido, de lavado de dinero que le acusan formalmente, y las relaciones que, pues, que le hacen a un banco mexicano que tiene todos estos datos, ¿no? Que es una empresa, además, minorista, que tiene una empresa de medios, que pertenece a un conglomerado que tiene una empresa de medios, minorista, etcétera. Así que, bueno, pues, ahí está, ahí está, señoras y señores. Y le pido al equipo que nos...